Hola niños de segundo de primaria del colegio matemático no es bueno el día de hoy vamos a hacer nuestro repaso para nuestros exámenes de inglés ok entonces vamos a recordar algunos temas que hemos hecho ok durante los meses que hemos hecho el taller de inglés el primer tema que va a venir en tu examen va a ser lo que son giving commands ok que son dando órdenes en respawn afirmativo y negativo ok que es muy fácil ok entonces vamos a recordar ok recordamos entonces por ejemplo aquí es sentarse sentarse en inglés vendría a ser sit down verdad pero en negativo vendría a ser don't sit down ok afirmativo y negativo no ahí está sit down y don't sit down simplemente le aumentamos don't verdad está fácil de aquí aquí vendría a ser pararse verdad vendría a ser stand up y no pararse vendría a ser don't stand up ok pararse stand up no pararse don't stand up siguiente es abrir abrir en inglés vendría a ser open verdad pero no abrir vendría a ser don't open ok abrir open y no abrir vendría a ser don't open ok siguiente vendría a ser run no hay este run que vendría a ser correr y en negativo vendría a ser don't run no correr verdad siguiente es touch que es tocar negativo vendría a ser don't touch no cerrar verdad don't touch el siguiente es aquí es cerrar cerrar verdad cerrar aquí vendría a ser tocar no tocar y aquí cerrar y no cerrar vendría a ser close y aquí vendría a ser don't close que vendría a ser no cerrar y el último aquí vendría a ser un niño caminando aquí que vendría a ser walk es caminar y en negativo vendría a ser don't walk que es no caminar no aquí caminar y aquí don't walk que es no caminar ok entonces acordámonos aquí dando comandos giving command que es dando órdenes ok que es sentarse en afirmativo y negativo don't sit down don't sit down don't sit down afirmativo y negativo acuérdate que en negativo simplemente le voy a agregar don't ok listo siguiente tema que hicimos fue acerca de los jobs ahí está sally jobs dicen los ocupaciones o trabajos no por ejemplo vamos a repasar ok los nombres de los diferentes ocupaciones y trabajos por ejemplo primera ocupación fue cual fue el police officer verdad police officer ahí está police officer acuérdate que la en el examen va a venir lo que es lo que es la escritura acuérdate la escritura ok bombero fire fighter ahí está bombero fire fighter bailarina dancer ok dancer doctor facilito no lo mismo doctor aquí camarero waiter ahí está waiter enfermera nurse ahí está nurse acuérdate la escritura dentista facilito dentista facilito dentista siguiente es fotógrafo no que fotógrafo ahí está fotógrafo profesor teacher no ahí está teacher músico musician musician ahí está musician siguiente es astronauta siguiente es astronauta verdad ahí está astronauta astronauta ahí está aquí vendí ese cocinero que vendí ese chef ahí está chef piloto pilot ok piloto pilot y el otro es singer no cantante singer ok entonces ahí están los nombres de lo que hicimos no de ocupaciones o trabajos no police officer hay o maker fire 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 fight de diferentes ocupaciones o trabajos que hemos hecho luego hicimos junto con esto lo que son las ocupaciones oraciones afirmativo y en negativo facilito no lo que tenemos que aprender es de esto no quis que significa el es iís no simplemente le voy a agregar no cuando es negativo he is not, simplemente, ok, he is singer, que él es cantante, y en negativo he is not, agregarle not nada más, singer, no, he is, él es, no, she is ella, no, ella es she, más femenino, he para masculino, y cuando es negativo, le aumento not, she is not, ok, she is not, ahí está, ok, por ejemplo, siguiente, no, aquí está, afirmativo, acuérdate, afirmativo she is para femenino, she is not cuando es negativo, she is not nurse, ok, siguiente es they are doctors, acuérdate de la S, ¿por qué puse la S? porque es plural, ok, plural, entonces, seguimos, they are doctors, ellos son doctores, cuando es negativo, simplemente agrego not, ok, ellos no son doctores, y acuérdate de la S, A, la S, muy importante, porque estamos hablando de plurales, they are doctors, no, they are, utilizamos en plural, y aquí, I am chef, ¿qué significaba I am? yo soy, ¿no? yo soy cocinero, I am chef, y negativo, simplemente le agrego el not, ¿no? aquí está el not, I am not, ok, entonces, acuérdate de eso, ok, Muy bien, chicos, entonces, no se olviden, ok, repasen esto en su cuaderno, lo que son giving comments, dando órdenes en afirmativo, negativo, y lo que son jobs, ok, muy bien, chicos, entonces, suerte en su examen, ok, y despídense de Sally, y Sally también les dice buena suerte, ok, good luck, bye, chicos.